En el día de hoy os vamos a enseñar un tutorial de cómo utilizar una grabación que días anteriores hemos hecho con nuestro equipo y hemos subido posteriormente a Inside Genesis como simulador en nuestro equipo para tranquilamente tanto en el agua como en casa poder visualizar dicha grabación y poder escurriñar mucho más en profundidad dicho archivo para encontrar puntos calientes, zonas que no se han pasado, bancos de peces, peces posicionados en el fondo, en fin, sacarle el máximo partido a ese archivo. Vamos a utilizar una grabación que hayamos hecho de un día cualquiera en nuestro equipo que hayamos subido a Inside Genesis y lo hayamos dejado automáticamente en nuestra tarjeta de memoria cómo podemos utilizar ese archivo como simulador en nuestro equipo. ¿De acuerdo? Bueno, pues como explicamos en los anteriores tutoriales, cómo hacer una grabación para subir nuestro archivo de grabación a Inside Genesis podemos coger ese archivo y utilizarlo como simulador en nuestra sonda, en este caso en nuestro equipo, para trastear con él, es decir, configurar contraste, sensibilidad o incluso para excepcionarnos de que no nos hemos dejado ningún punto caliente porque incluso podríamos marcar en nuestro equipo a pesar de ser una grabación dicho punto caliente aunque no estemos en tiempo real sobre el embalse. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Muy sencillo, nos iríamos a las opciones de menú que tenemos en la opción principal, ¿de acuerdo? Y en la opción de menú, en la opción de ajustes, accederíamos a la opción del simulador. Deslizamos hacia arriba para acceder a la opción del simulador, entraríamos en la opción del simulador, ¿de acuerdo? Y como veis, la opción del simulador la tenemos en off, es decir, desactivada, ¿de acuerdo? Si queremos activarla, ¿de acuerdo? Por lo que he comentado anteriormente, le daríamos a la opción de on, ¿de acuerdo? Y en la opción de archivo, elegiríamos qué tipo de archivo queremos cargar como simulador en nuestro equipo. En este caso, podríamos cargar el que trae por defecto, en este caso, nuestro equipo o simplemente elegir una grabación que hemos hecho anteriormente y utilizarla como simulador, ¿de acuerdo? Para visualizarla en casa tranquilamente y ver realmente si no hemos dejado algún punto caliente sobre la zona que hemos grabado, ¿de acuerdo? Para elegir dicho archivo, nos iríamos a la opción de sonda, elegiríamos la opción, como veis, todos estos archivos se encuentran en la tarjeta de memoria y elegiríamos cualquiera de ellos. Por ejemplo, vamos a elegir nuestro archivo. Recordaros que el SL2 son Structure Scan y Sonda 2D, en este caso, y el SL3 es Sonda y Structure Scan 3D. Si elegimos el archivo que viene con extensión SL3, pues tendremos automáticamente ese archivo como simulador en nuestro equipo. Le damos a Guardar, una vez que hemos elegido el archivo, cerramos la ventana del simulador y, como veis, automáticamente tendríamos la grabación que hicimos ese día, ¿vale? Como simulador en nuestra pantalla. Y aquí podemos utilizar las diferentes opciones de menú para subir, bajar el contraste o incluso para marcar un waypoint en un momento determinado por los motivos que, durante esa jornada de pesca, se han podido pasar desapercibidos. Es una opción muy interesante para, tranquilamente en casa, poder visualizar los archivos y escurriñar mucho más ese archivo para sacarle el máximo partido del fondo del embalse de ese día de la grabación. ¡Gracias!